Esta mañana, la primera autoridad del Cantón Catamayo, Yanet Guerrero Luz Uriaga, realizó un recorrido por las diferentes calles de la Parroquia Urbana de San José, donde se realiza la imprimación de las mismas. Previa colocación de la carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor, se tiene previsto intervenir un área de 13.000 metros cuadrados. Este trabajo lo realiza la empresa 10 y 10. En esta área se ha realizado el cambio de base y subbase, alcantarillado plugueal, alcantarillado sanitario y las conexiones de internet de CNT. Al respecto, la primera autoridad del Cantón manifestó lo siguiente. En realidad estamos ya, el día de hoy, se está imprimando lo que es todas las vías que se van a asfaltar. Es un proceso que se debe iniciar antes de lo que es la colocación de la capa asfáltica. Tendrá que tener dos días para que se seque este material y después nosotros ya iniciaríamos con lo que es la capa asfáltica de 5 centímetros. Ha habido preocupación por los moradores también porque, de alguna manera u otra, ha habido un poco de retraso en lo que es este trabajo que se ofreció. No, pues, prácticamente iniciarlo en el mes de febrero, pero también la ciudadanía es importante que conozcan que no ha dependido, pues, directamente de la municipalidad, sino factores como, por ejemplo, el invierno, que, pues, obligatoriamente nos tuvimos que ver en la necesidad de ir, también apoyar a los sectores, especialmente en la parte de la ribera de la quebrada del Guayabal del Boquerón, que por la época invernal estaba destruyendo lo que son sembríos y automáticamente, pues, lo que nos tocó como municipio es apoyar con la maquinaria municipal.